Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Guardian Tales. Estamos aquí para hacer las misiones secundarias, como os dije en el vídeo anterior. Lo estoy grabando a continuación, tengo ahí muchos cafecitos que tomar. Vamos a empezar por esto, que hay que matar a un duende, un elfo gigante, por lo que nos dijo un tío que nos pidió la misión. Este chico de aquí, fijaros que está ahí ya preparadito. A ver, ¿qué me dice este? Humano, más no sigas. ¿Qué dice este? Este hermoso bosque es pacífico gracias a ese elfo que lo custodia. De verdad que Ganterbury es un medio mental, seguirá custodiado gracias al elfo. Y yo tengo que matar al elfo. ¿Quién eres? No se permiten humanos aquí. Soy solo un turista de... he venido a echarte. Este área está velada, márchate. Pues nada, tendré que ser malo. No me dejes otra alternativa que hacer que te arrepientas. Y... a mí me ha pillado. Es nivel 8, yo soy... no, mierda. Tengo bastante vida, tengo bastante más nivel. Espero a los 250, le quito 600 de cada uno. No se mueve, si busco bien el ángulo me puede golpear solo una. Ahí ni una. Ahí ya cambió un poquito. Me cambio aquí. A ver, al final es lo que os decía. Cuanto más lejos me daña menos, ya veis que me daña aquí 12. Y uno de... muerto. Nos llevamos la experiencia. Odio a los humanos, siempre destruyen la madre naturaleza. No obstante cómo has ganado, mi destino depende de ti. Perdónala. La perdonamos. Se supone que hay un caminito aquí. ¿Por qué me has perdonado? Mi opinión de ti sigue igual. Aunque si quieres demostrar tu bondad, echa el calzador furtivo del bosque. Joder, en el otro camino... No me dejaba. Oye, ven aquí. Te has librado de ese elfo. ¿Qué? ¿Irme del bosque? Estás de guasa. No puedes volver a casa con las manos vacías. Vale, pues le daré tal. No me gusta tu actitud, pero ese dinero no se puede discutir. Hasta nunca campesino. Ok. Vale, aquí hay 0 de 0. Falta un cofrecito. He echado al... Al este. Se supone que he cumplido la misión. A ver qué me da esta. Su arco, tío. Qué buena pinta tiene su arco. Lo siento, humano. Me he equivocado contigo. Por favor, perdona mi actitud grosera. Toma esto como muestra de mi gratitud. Nos abre ahí. Vale. Misión completa. Carta de elfo arquero. Hemos mejorado un poquito esto. Ahora sé que aún quedan humanos buenos. Hombre, claro. A ver. Me ha dañado bastante. Vamos a abrir esta vez. Sí que vamos a abrir primero el... El cofrecito. Mucho orito. Y el arcito mágico. No me había fijado. ¿Qué es lo que nos daba, tío? Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Y conseguimos esta misióncita. Bosque guardián. Fase completada. Perfecto. Esto genial. Conseguimos la estrellita. Confirmamos esto. Y vamos a esta misión del bosque de Canterbury, pasaje 2. Vamos a abrirlo. Misiones secundarias, pero bueno. Entiendo que por arriba no puedo ir. Es todo por abajo. Este permite cancelar el ataque. Ese movimiento tiene que enfriar la barra. No puedo hablar con él. Ok. Voy a utilizar... Ah, vale, parece... Vale, me han hecho dañito. Parece que empezamos las fases siempre con la vida a tope, ¿verdad? Vale, nos llevamos esto. Nivel 11 ya, mi compañera. No me he fijado si empezó la fase en nivel 11 o fue después, ¿eh? Vamos a quemar esto. Por si hay algún objeto de estos. Ah, mira, aquí, claro, no hay ni... Simplemente es pasar. Esto es pasar, pasar y pasar. Vale, genial. No tengo ni que conseguir moneditas, ni conseguir los cubos amarillos. Amarillos. Ahí, bien esquivado. Corazoncito que nos recupera a los dos. Y parece que hemos terminado. Parece que hemos terminado. Leyenda. Y a ver aquí a qué llegamos. Vale, la fase número 4. La voy a iniciar. Vale. Vamos a iniciarla. Vamos a recibir esto. Me da igual. Y el desafío, pues recibir todo. Y listo. La voy a iniciar. Llegamos a la fase número 1-4. Entonces tengo que ocuparme de unos asuntos. Puedes ocuparte de estos por tu cuenta, ¿verdad? Volveré tan rápido como pueda. Nos abandona. Hay cinco cofres aquí. Uno... Un bosquecito... Necesito un cubo amarillo. Otra vez este. A ver si esta vez no se me escapa, tío. Vale, perfecto. Esta vez ya sé que tengo que pulsar. Nivel 13. Me ataca, me ataca el perro. Que me ataca, me suelto y se me escapa otra vez. Vale. La bestia blanca. Un segundo. Vamos a ver si podría ir por arriba. No, vale. Tenía que ir solo para abajo. No hay nada aquí que pueda romper. No hay nada por el estilo. Moneditas. Moneditas. Y esta de aquí debería romperse de alguna manera o algo, ¿no? A ver esta. He venido a verte el famoso bosque místico. Pero solo es otro bosque lleno de boñigas y duendes. Ayúdame a difundir esto en Facebook. Aunque no se llama Facebook. Enfadado, ha comenzado a seguirte. Vale. A ver qué hay aquí. Vale. Vidita. Tan fácil como pulsar esto. Ah, vale. Que hay que hacerlo rapidito. No me da. Necesitarás zapatos especiales para abrir esa puerta. Vale. Necesito unos zapatos que me hagan correr más. Que se agrupen un poquito. Vale. Este nos necesita mucho. Y este un disparo más. Y ya está. Genial. No, vamos a seguir a la derecha. Vamos a meternos por aquí. A ver si conseguimos. Falta una llave. He quemado algo. No he quemado nada por ahora, ¿no? No, no he hecho nada de quemar, yo creo. No. Mi falta de memoria. A ver si me meto por aquí. Ah, mira esto. Pues igual... Eh, no me dejo equipármelo. Bueno, ya me lo equiparé. Total es solo un atuendo. Ve ahí algo raro en el bosque. Vale, pues vamos a continuar y luego si eso volvemos para atrás. Y listo. Necesito algo de quemar. A ver esta que me dice. Nivel 9, eh. Eh, tú, viajante. Mi nombre es Lana, la velocista local. Mi madre me llama... La contracentella. Al final necesito correr para... A ver... Soy buena. Te hace una carrerilla. Vale. Andando. Nada, me gana. Lana. La contracentella. Ha sido muy veloz en perder. Te dejaré perder de nuevo, como gustes. Aceptamos. Tengo que ganarle. Me cago en la mar, tío. Es que pulso tarde el botón. Vamos allá. Es que se me empieza como más tarde, tío. No voy a conseguir esto, ni de broma. Vale. Eh... No lo voy a intentar nada más. Supongo que en algún cofrecito... Mira, aquí hay uno de quemar. Necesito algo de quemar, tío. Llevan dos veces que necesito lo de quemar. Ahora tengo cooldown. No sé si con esto quemo. No. Un cofrecito... Grande. Serán las botas. ¡Wow! ¡Megaboss! ¡Ah! Nos defiende este. Se me ha apagado el audio. Pero nosotros seguimos hacia adelante. Y le quitamos... A ver, somos nivel 11. Eh... Perdón. El enemigo es nivel 11. Nosotros nivel 14. Le quitamos bastante vidita. Y le queda ya poquito. 80 y tantos. Pues nada. Vamos a activar otra vez los auriculares. Y ahí están las zapatillas veloces. Que tanto anhelábamos. Vamos a por las zapatillas. No puedo cogerlas. Necesito que a mi compañero... ¡Ah! Está dañado. A ver, a ver. Hacemos una hoguera. Hacemos esto. Vamos a ver, vamos a ver. Con una flecha. A ver, necesito que te recuperes. Perrito. Perrito lobo. No sé yo qué decir. Me he quedado dormido ahí. Aquí viene. Me despierta. Muy amablemente. Toma las zapatillas. Tenis de Pegaso. Te permite correr como un Pegaso. No te estampes contra la gente. Es de mala educación. Vale, mucho más rápido. Puedo ir por aquí. Conseguimos esto. Vamos a abrir este cofre. Orito. Experiencia. Y una mega espada. Espada de bronce. ¿Sigo con el este? ¿O no? No puedo venir por aquí. ¿Nos despediremos? Me voy sin él. Oh, mamá. ¡Ah! Él viene conmigo. Grande, grande, grande. Y tenemos nuevo compañero. Lobo guardián. Audaz colega. Va, enorme, enorme. Nivel 15. Es el más nivel que yo, ¿eh? Ojito, mamá. Bueno, estábamos curados. Vale, ¿y el fuego? Aquí me curo. El fuego supongo que estará dentro de... De esto. Vamos a luchar contra esta ya. Dentro de donde se desbloquea con esta llave. Actividad hecha. Actividad hecha. Va, tú me refiero a sin ofender. Soy más lenta que tú. Venga, contra centella. Venga, contra centella es lo que quiero decir. Venga, loco. Me entrenaré más duro para no perder nunca contra alguien como tú. Sin ofender. Te daré mi tesoro de recompensa. Vale. Siempre cae dos veces. Más veloz que un rayo. Misión completada. Perfecto. Carta de chica corredora. Que le ganamos. Conseguimos esto. ¡Ey, no! No puedo correr con esto. No hemos conseguido ningún... Bueno, el bloque amarillo. Vamos a abrir esto. Ahí. Activamos esto. Me dejará entrar ya en esa cuevecita. A ver qué pasa. Vale, pensé que se iba a subir esto de nuevo. Salimos ya por aquí. A ver a dónde me lleva. Esto es como un mapa. ¿Has encontrado unas huellas? ¿Caperucitas rojas? Vale, esto es una alternativa. Se ha desbloqueado la fase del bosque. Es peligroso. No puedo ir por aquí. Pues nada. Volvamos. Vale. Y yo necesito fuego. ¿Y cómo me quedo yo con el fuego, chicos? No se prende de... No se prende de fuego esto. A ver, entonces supongo que tendrá que ver con... Con el... Con la otra piedra. ¿Dónde está el fuego? ¿Unas garras? Se lo equipamos. Ah, qué bien. Qué listo soy. ¿Esto se podrá romper? ¿No se puede romper? Ah, espera, espera, espera. Aquí se podrá romper algo. ¡Mierda! La madre del cordero. A ver, esto tiene pinta de que se tiene que romper o algo, tío. Pues no. Cuidado, monstruo. Vale, pues... Vamos a por él. Ah, que si no entro en combate... Otro arco de flechitas ricas. Arco del diablo. Nivel 17. ¿Y este qué? Ahí. Ogros fuertes. Ogros comer. Nosotros ayuda. Vale. Otra misióncita más. Ahí está. Dos fases. Perfecto. Vamos a terminar esto. Y si eso, grabo el vídeo siguiente con esas misióncitas. Al final me estoy alargando un poquito. Aquí es por donde vine, perdón. Vuelvo aquí, muchacha sin corazón. Hola, usted disculpe, buen señor. La chica, claro, puedo decirle que aunque esa información tiene un precio. La mesonera de Canterbury no se ha descubierto. Dani, cállate. Se fueron por ahí. Vale. En fin. Eso es lo que pasó. La mesonera. Llama a la mesonera. Nos responde. No lo entiendes. Planeo a cobrar las recompensas. Si nos ayudas, ayúdalo. ¡No! ¡Mierda! Tenía que haberlos dejado ahí. Vale. Moneditas, que son las últimas. Esto ya lo hemos completado. El amarillo no recuerdo haberlo completado. Necesito algo de fuego, tío. No he visto fuego. ¿Terminamos aquí la misióncita? Pues me van a quedar cosas por conseguir, ¿no? Porque eso de fuego... Pues nada. Nos llevamos ahí bastantes cositas. Hay tres misiones secundarias del mundo 4. Confirmamos. Y nada, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Efectivamente, tenemos ahí... Nivel 15 de los personajes. Vamos a tratar de tener todos los personajes al mismo nivel. Todos parecen ser, por ahora, por ahora, tener el mismo nivel de máximo, nivel 30. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.